Hermano mío, ¿dónde han quedado? Los momentos cuando con tu llanto regabas su altar Aquellos momentos que no querías terminar Esos momentos que aún son recuerdos Que pasaron hace mucho tiempo y no han vuelto a pasar De nuevo en tu vida Declaro que regresarás Por lo cual te aconsejo que avives el fuego que hay en tu corazón No dejes apagar la llama de la unción Que hay en tu corazón No dejes apagar la llama de la unción Que hay en tu corazón Esos momentos que ahora son recuerdos Que pasaron hace mucho tiempo y no han vuelto a pasar De nuevo en tu vida Declaro que regresarás Por lo cual te aconsejo que avives el fuego que hay en tu corazón No dejes apagar la llama de la unción Que hay en tu corazón No dejes apagar la llama de la unción Que hay en tu corazón Que hay en tu corazón No dejes apagar la llama de la unción No dejes apagar la llama de la unción No dejes apagar la llama de la unción Gracias por ver el video.